Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches a todos los amigos de la plataforma de Mediavisión. ¿Qué tal? Buenas noches, me encuentro aquí en la avenida Independencia, entre Boulevard Benito Juárez y la calle Rivapalacios. Y bueno, quiero invitarlos para que se queden con nosotros, porque esta noche quiero presentarles un nuevo concepto que van a tener todos ustedes para sus fiestas, bodas, bautizos, reuniones. También tenemos un área camping que en un momento más se las voy a mostrar. Esta tarde quiero comentarles que nos visitan diferentes medios de comunicación a la inauguración de este salón que la verdad yo creo que va a ser el boom aquí en Tuxtepec. Bueno, les voy a comentar en un momento más que también tenemos un área camping. Esta área camping está en esta parte de aquí afuera, miren, se los voy a presentar para que ustedes vean que les estoy hablando de un concepto único y bastante padre para todas las chicas que quieran hacer su sueño realidad de los 15 años. Bueno, este es un área camping donde tenemos también un asador. Ese asador que está ahí, bueno, ustedes van a venir a hacer su fiesta aquí, en este espacio. Este espacio, les comentaba, que bueno, tiene una capacidad para 400 personas. Es un aproximado que nos acaban de decir. Y de este lado, de este lado, está el área techada. Un área que tiene una capacidad más o menos de 150 personas. Esto, bueno, pues aquí ustedes van a poder apreciar. Eso es para que ustedes se enamoren, para que ustedes vean cómo podrían adornar su fiesta, su boda, sus 15 años. A lo mejor por ahí algún bautizo. Alguien que a lo mejor vaya a jubilarse y que necesite hacer una fiesta muy bonita. Bueno, pues aquí nosotros lo tenemos para todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a presentarles este nuevo concepto que tenemos aquí en espacios salón y jardín. Recuerden que si ustedes no quieren este espacio con techado, bueno, pues tenemos el patio. Y la recomendación va a ser con los expositores, con los emprendedores de Tuxtepec, que también están haciendo presencia esta noche aquí. Como es Paco Valderas, también Producciones 40, Fiestísima también está haciendo presencia esta noche aquí. En esta gran inauguración de este bonito salón. Bueno, ese es el espacio que les decía yo, que está muy padre. Ustedes van a poder llevar una fiesta al aire libre, que ahorita en estos momentos de pandemia, bueno, pues no podemos hacer una fiesta en espacios cerrados. Pero aquí lo puedan ustedes encontrar todos. Si ustedes quieren algún arreglo como esto, bueno, pues todo eso lo van a encontrar aquí. Tenemos el área de la barrita, mira, nada más. Aquí para que ustedes se den una idea. Si quieren hacer una reunión muy bonita, bueno, pues aquí también tenemos el área. Esta área que yo creo que para los caballeros es un área que sin duda alguna deja mucho que desear. Y muchos quisiéramos venir a degustar de un rico cóctel en esta rica área. Que bueno, ahí está lista para sus fiestas, ya sea en el área de jardín o ya sea en el área de techado. Y por esta parte, en la parte de atrás, tenemos una cocina muy amplia donde ustedes van a poder poner todo lo que necesiten para su cena, para su fiesta. Pero vengan para acá, porque para acá tenemos más cosas, tenemos más detalles. Por ahí si ustedes tienen alguna reunión de trabajo, alguna reunión empresarial, bueno, pues resulta que también tenemos un área cómoda y climatizada. Porque a lo mejor no quieran ustedes hacer una fiesta pues al aire libre, ¿no? O en el jardín. Bueno, pues les comento que miren nada más esta preciosura. A ver si podemos pasar en este momento. Aquí está. Ese es el área climatizada que tenemos. Ahorita nos está deleitando con su buena música, Jairo Márquez. También tenemos para los bebés, para las mamitas que traigan a su bebé. Bueno, pues aquí tenemos el porta bebé para que ustedes lo puedan cambiar de pañal. Y qué les puedo decir, es un área que la verdad es un salón que les ofrece todo. Entonces, en este momento les voy a presentar el baño de los niños, que yo creo que sí puedo pasar al baño, ¿verdad? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, pero aquí está el baño de los caballeros. No vamos a poder pasar al baño de los caballeros, pero me imagino que sí. El baño de las damas estaba muy bonito. El baño de los caballeros debe de estar igual de bonito, igual de impecable. Y bueno, vamos a pasar de aquel lado, porque resulta que hoy es la inauguración, hoy es el corte de listón. Y para eso les comento que tenemos grandes personalidades hoy de invitados, como es el licenciado César Silva. Tenemos también al licenciado Irineo Mora. La transmisión, que no dejen de ver el corte de listón, porque la verdad es que es un momento único. Y vamos a vivirlo con todos ustedes. Y nosotros se lo queremos compartir desde aquí, desde este salón. Miren, ya ahí, por ejemplo, ya podemos ver que ya se encuentran ahí con nosotros el licenciado Irineo Molina. Así es, está también presente el señor Omar Díaz. Y pues por ahí hay otras personalidades también, acompañado de su esposa, el señor Omar Díaz. Bueno, pues vamos a presenciar este corte de listón. Vamos a poner un poquito de atención a lo que van a decir en la presentación. Y nuestros invitados que en esta noche también se están dando cita, que acudieron a este llamado, familiares, amistades, que están reunidos, bueno, pues en esta noche. ¿Qué te parece, Néstor, si damos inicio? Ya, porque la gente está impaciente, por supuesto, para seguir conociendo más de las instalaciones de espacios. Oye, como bien decías, hablando no de Tuxtepec, pero sí fuera de nuestro municipio, agradecer, por supuesto, la presencia de gente importante que hoy por la tarde noche se ha reunido con nosotros y nos acompaña para bien. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro primer invitado especial, que es el licenciado Ismael Marín Cervantes, presidente electo de Ayotzintepec. Asimismo, nos acompaña también el licenciado Irineo Molina Espinosa, presidente electo de San Juan Bautista Tuxtepec, que es nuestro padrino de corte de listón. Por supuesto, también le damos la bienvenida y vamos a brindarle un fuerte aplauso a los anfitriones de esta noche. Recibimos con un fuerte aplauso a la licenciada Claudia Isabel Castro Cruz. Nos acompaña también la licenciada Jey Xochitl Reyes Castro. Uno de nuestros anfitriones también, por supuesto, vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro amigo Omar Díaz Pérez. Gracias. Y también vamos a brindarle un fuerte y cálido aplauso al ingeniero Víctor Manuel Ansaldo Cordero. Gracias, gracias por venir. Hoy, antes de otra cosa, le estamos apostando a Néxito Tuxtepec. Vamos, sigamos invirtiendo, sigamos apuntándole al emprendimiento y por supuesto, que con este espacio seguro regresemos a la nueva normalidad, que hoy nos vemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Las palabras del licenciado Omar Díaz Pérez. Queremos ceder también al micrófono a nuestro presidente electo licenciado Irineo Molina Espinosa. Bien, vamos a proceder al corte de Lizo inaugural. Acto seguido también de la bendición de este espacio por el sacerdote José Luis Sánchez Rojas. Bendito sea, Señor, que nos has dado la ley del trabajo para que con nuestra inteligencia y nuestros brazos nos dediquemos con empeño a perfeccionar las cosas creadas. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. Bendito sea, Señor, que quisiste que tu hijo, hecho hombre, por nosotros trabajara como humilde artesano. Todos, guía, Señor, las obras de nuestras manos. Bendito sea, Señor, que has hecho que en Cristo nos fuera llevado el yugo y ligera de la carga de nuestro trabajo. Todos, guía, Señor, las obras de nuestras manos. Dios Padre providentísimo, que pusiste en mano del hombre la tierra y los productos para que contribuyendo con tu trabajo a que los bienes criados alcancen a todos. Bendice este lugar, este espacio, y haz que observando en sus ventas, en sus compras, en su negocio, en su trabajo, la justicia y la caridad, puedan alcanzarte, puedan alegrarse y contribuir al bien común y al progreso de la comunidad humana. Te lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre de bondad, que nos has mandado a ayudarnos en todo como verdaderos hermanos, dirija su mirada bondadosa sobre nosotros y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre este lugar y sobre nosotros y nos acompaña siempre. Amén. Gracias. 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 Bueno, pues ya en estos momentos estamos viendo que ya se está llevando a cabo el corte de este listón, obviamente después de las palabras que nos dio el sacerdote, bendiciendo pues este lugar que de verdad le deseamos el mejor de los éxitos, que sean muchas fiestas las que se realicen aquí, muchas bodas que se puedan llevar a cabo muchos sueños de las quinceañeras, que lo mejor quieran celebrar aquí sus quince años y hacer su sueño realidad de niñas, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a presentarles nuevamente, vamos a invitarlos a todos ustedes a que sigan viendo, que sigan viendo la transmisión en este momento, vamos a ver a las personas que ya se dieron cita aquí, qué piensan, qué opinan acerca de este nuevo espacio, ese nuevo espacio que sin duda alguna yo creo que es algo que hacía falta en Tuxtepec, la verdad, porque es un buen lugar que les ofrece a ustedes, a ustedes todo, aquí yo les comentaba que va a haber una exposición el día de mañana y pasado mañana, miércoles y jueves, bueno, donde ustedes van a poder encontrar, van a poder encontrar, ya les había comentado, todo, porque aquí vamos a ver lo que Tuxtepec, Tuxtepec, lo que Tuxtepec trabaja y para eso tenemos aquí, miren nada más, a Edgar Valderas, a uno de los encargados de este proyecto, me gustaría que nos hablaras acerca de espacios. Bueno, pues estamos aquí en la inauguración de espacios, salón y jardín y bueno, pues yo primeramente los quiero invitar a la expo Tu Espacio, todo para tu evento que se va a llevar a cabo este miércoles y jueves, donde podremos ver distintos proveedores, que nos conjuntamos, proveedores de eventos, que vamos a tener por supuesto muchísimas descuentos, muchísimas sorpresas, aparte va a estar Show Star, Animando para Niños, vamos a tener En Inflable, vamos a tener la participación de Fusión Latina y de varios coreógrafos de la ciudad y para el día siguiente, el día jueves, bueno, pues vamos a contar con la pasarela de los diseñadores de aquí de la región, como son Abelino Roca, Arturo Zid y los chicos de Bordarte. La verdad es que, ah, bueno, y también tendremos la participación de Jairo Márquez, el violinista, entonces la verdad es que es un programa bastante completo y ojalá la ciudadanía pueda darse el tiempo de venir para apreciar, bueno, pues todo el trabajo y todo lo que hemos estado haciendo y pues aquí estamos, para cualquier tipo de evento y lo que se ofrezca. Claro, eso es con la intención de que ustedes vengan, conozcan el espacio, se enamoren y decidan hacer algo mejor, alguna fiesta muy bonita aquí con nosotros, aquí con espacios. Me gustaría, Edgar, que nos platicaras si a través de estos días van a tener algún descuento ustedes en cuanto a la renta del equipo, del salón o de alguno de los expositores que llegan. Sí, mira, bueno, eso es directamente con mi compañero, pero bueno, sí, yo tengo entendido que hay, por supuesto, descuentos en las distintas áreas del salón, los distintos salones, ¿no? Y yo por mi parte, por ejemplo, te ofrezco un descuento, pero si tu evento es aquí, bueno, te ofrezco un 10% adicional a lo que ya te había ofrecido. No, ese es mi descuento por hacer tu evento aquí en espacios. Edgar, para todo el público que nos está viendo en este momento y ya ves que pues en redes sociales llegamos a muchos lados, me gustaría que les platicaras cuáles son tus servicios, qué les ofreces a todos ellos. Ok, bueno, pues mira, en este momento pues yo me dedico a la coordinación, soy wedding planner certificado y aparte de la coordinación pues también hago el servicio de banquetería, de decoración, floristería, ¿no? Estamos ya buscando hacer un paquete completo, ¿no? Donde vengan los novios o los papás de la quinceañera y podamos ofrecerles absolutamente todo, ¿no? Desde ayudarlos a buscar el lugar ideal para el tipo de evento que desean, ¿no? Hasta todo, básicamente ayudarlos a que escojan sus invitaciones, buscarles proveedores de música, buscarles la iglesia que se adecúe a la que ellos requieren, ¿no? El banquete y bueno, el servicio cada vez es más completo, ¿no? Es integral y pues estamos aquí en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, donde definitivamente hay muchísimo talento, ¿no? Y pues yo lo que deseo con todo esto es de que vengan y que no busquen proveedores foráneos, ¿no? Aquí hay mucho talento y que contraten a los tuxtepecanos. Claro, y bueno, sin duda alguna, para que usted no ande buscando por otros lados, pues aquí nosotros les recomendamos que vengan a Espacios. ¿Algún número de teléfono donde podamos contactarlos? ¿Alguna página en redes sociales? Ya ves que eso también está de moda y todo el mundo empieza a buscarlos por redes sociales. Sí, claro que sí, mi Facebook es edgarvalderas.coordinadordeeventos y mi número es 287-120-5642 o por Messenger me pueden contactar, por WhatsApp, bueno, y podemos agendar una cita, ¿no? Para que vean cuáles son las necesidades de su evento, ¿no? Y sobre de eso podamos empezar a trabajar. Ok, bueno, pues ya nada más recordarles que si ustedes desean hacer una fiesta aquí en Espacios y desean contratar a mi buen amigo Edgar Valderas, bueno, pues él les estará haciendo un 10% de descuento en su contrato, ¿esto tiene una validez? De aquí a eventos, de aquí a todo el 2022. Perfecto, ahí está. Pues si ustedes quieren hacer, ya les había yo dicho, alguna fiesta muy bonita, alguna reunión a lo mejor empresarial, el lugar se presta para eso. A diferencia de otros lugares, Edgar, ¿por qué recomiendas Espacios? Bueno, definitivamente el punto más importante a destacar es la ubicación, ¿no? Estamos ubicados en el centro de la ciudad, el corazón de la ciudad, y eso la verdad es que es una gran ventaja, ¿no? Tenemos un estacionamiento, tenemos área para discapacitados, el área de jardín es bastante, bastante amplia, de las más amplias que hay en la ciudad, ¿no? Y si no deseas jardín, bueno, pues hay otra parte techada, y si deseas con clima, bueno, pues hay otra parte climatizada, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas opciones, y digo, hay muchísimos salones en la ciudad, pero yo quisiera que la gente se dé la oportunidad de venir y conocer espacios. Claro que sí, Edgar. Bueno, pues te agradezco mucho el tiempo, el espacio, tu atención, y vamos a seguir dando gracias, vamos a seguir recorriendo lo que es este jardín. Vengan ustedes, conozcan, porque la verdad, Espacios es un lugar que, sin duda alguna, yo estoy enamorada de este lugar, el área climatizada, como les decía, me comentaba hace unos momentos el buen Julián, que él pretende hacer lo siguiente, si ustedes tienen una fiesta en el área de jardín y traen niños, posiblemente los puedan resguardar en aquella parte que es el área climatizada, para que ustedes puedan estar, pues, tranquilos, disfrutando de su fiesta, y pues los chiquitines en el área climatizada, ¿no? O si desean hacer su fiesta en el área techada, pues igual pueden rentar la parte climatizada, para que ustedes por ahí puedan resguardar un poco a algunas personas, o a lo mejor existan personas que vengan de fuera y quieran, pues, no están acostumbradas al calor, pues, tenemos el área climatizada, tenemos todo aquí, todo. Yo estoy enamorada de este lugar, ese es un lugar que, sin duda alguna, yo creo que ya vamos a ir apartando para los 15 años por ahí de alguien muy especial. En este momento, miren, vamos a ver, vamos a ver a quién más vamos a entrevistar por ahí, vamos a ver si podemos, este, poder entrevistar un poquito a licenciado Irine Molina, que nos dé un poco de sus palabras, que, pues, yo creo que a veces es bueno tener a las amistades de este lado, que nos den unas palabras de aliento, de bienvenida, pero ya nos encontramos por aquí a otra personalidad de Tuxepet. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado Rogelio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, cuéntenme, esa noche lo vemos aquí, ahora sí que disfrutando de esta gran inauguración que es Despacios, nos gustaría que nos diera unas palabras acerca del lugar que estamos inaugurando esta noche. Sí, pues, mira, yo creo que es un momento de felicidad, de reconocimiento a Omar, a Víctor, porque creo que la forma en que podemos reactivar nuestra economía aquí en el municipio, esas crisis tan fuertes que hemos venido teniendo desde la pandemia y temas de inseguridad, pues la única forma es invirtiendo, ¿no? Que entre la misma gente de aquí de Tuxepet pueda, a través de diferentes mecanismos, ahorros o créditos, lo que sea, o como ellos que hicieron una coalición para poder realizar este proyecto, y bueno, se generan fuentes de empleo. Pero, no sé, muy contento de esa idea, a mí todo lo que sea de ideas para el desarrollo de nuestro municipio o de las mismas personas, porque Omar y su familia son mis amigos, pues me da mucho gusto, ¿no? Claro, y aquí hemos reflejado ahora sí que la lealtad de una amistad, los buenos deseos hacia nuestro buen amigo Omar, que en algún momento lo vamos a poder entrevistar. Amigo Rogelio, te agradecemos muchísimo. ¿Algo que quieras agregar por ahí? ¿Algún saludo? Claro que sí, pues a ustedes, reconocerles el trabajo, los he estado viendo ahí en sus programas que han realizado, siempre cápsulas importantes, y que bueno, también ustedes contribuyen mucho al desarrollo de nuestro municipio, a través de todo lo que hacen. Felicidades por tu trabajo, y felicidades nuevamente a la familia, a Omar, a su familia, a Víctor, a su familia, y a todos los que tuvieron que ver para este proyecto. Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. El licenciado Irineo Molina, aquí lo tenemos, el presidente electo de Tuxepet. Licenciado, buenísimas noches. Buenas noches, un gusto saludarte. No, el gusto es de nosotros que esté en la inauguración de este nuevo espacio, que sin duda alguna, estábamos platicando hace un momento, es un lugar que, aparte de generar momentos especiales, momentos bonitos, también genera empleos en la ciudad. Claro, es un lugar distinto, diferente a todo lo que actualmente existe en Tuxepet, y me gusta porque reúne estos dos tipos, un lugar climatizado para reuniones pequeñas, y un lugar abierto para espacios o fiestas más grandes. Qué bueno que tuvieron esta idea, esta iniciativa de construir, por supuesto, genera derrama económica, va a generar empleo, y una oportunidad para poder celebrar esos momentos de felicidad a las familias, no solamente de Tuxepet, sino de la región, y que en este espacio, pues, hagan, construyan su felicidad de ese momento. Claro, licenciado, algún mensaje que le pueda dar al buen amigo Omar, ese momento, hace un rato no pudimos escuchar porque se cortaba un poquito la transmisión, pero sí nos gustaría que nos compartiera, pues, ese momento, pues, único que le deseamos al buen amigo. Mira, qué padre, bueno, yo así lo veo porque me tocó escuchar las pláticas de Omar acerca de construir ese espacio. No, y antes este espacio no era nada, era un terreno desocupado, de su propiedad, y hoy convertirlo ya en realidad, y ver cristalizados, cómo me contaba sus sueños, pues, para mí es un momento que me llena de mucha alegría, por la amistad que nos une, y le deseo un éxito, le va a ir muy bien con este espacio a él y a su socio, y me queda perfectamente claro que ya en esta nueva normalidad que estamos viviendo y que ya estamos en semáforo verde, y previo a las fechas de diciembre, yo creo que muchos eventos se van a realizar aquí. Excelente, bueno, pues, aprovechando y para despedirnos de una vez de usted, este licenciado, y agradecerle el espacio y el tiempo que se da para esta pequeña entrevista, nos gustaría que le diera un mensaje a todo el público que lo vea a través de las plataformas de Mediavisión. Pues, un saludo a todos, aquí estamos acompañando a los empresarios de este espacio, de este nuevo lugar que va, que se ofrece a toda la sociedad tuxtepecana, y pues, ojalá que puedan venir aquí a celebrar sus momentos de felicidad. Licenciado, muchísimas gracias, buenas noches. Pues, ahí están las palabras del licenciado Irineo Molina, que como bien ya lo saben, es el presidente electo de San Juan Bautista Tuxtepe, Oaxaca. Por ahí estaban pendientes algunas otras personalidades que yo creo que, pues, por falta de espacio, de tiempo, a lo mejor de trabajo, o un poquito de trabajo, no pudieron llegar. Pero, bueno, cabe mencionar que hay muchos medios de comunicación esta noche aquí también, celebrando con todos ustedes, con todos nosotros, este espacio que sin duda alguna, yo me sigo enamorando de él, pero mira, ven, de este lado les voy a presentar, porque ya tenemos por ahí al buen Julián. Volvemos al área climatizada, esta área que les comentaba yo, miren, esta área está ad hoc, para que aquí estén los chiquitines, sin ningún pendiente, para que usted pueda disfrutar de su fiesta en la parte de la florita, y por aquí pueden estar los niños jugando. Entonces, vamos a tocar la puerta, a ver si nuestro amigo buen Julián nos puede, ahí está, mire, ahí está. Julián, buenas noches, felicidades, porque quiero comentarles que Julián ha sido una persona muy trabajadora, muy luchona, muy guerrera, con propósitos, y que la verdad este es otro logro más en tu vida, otro escalón, lo estaba yo viendo en tus redes sociales, estás muy contento por este nuevo proyecto, por este nuevo emprendimiento en el que tú estás formando parte, y te felicito por eso, porque eres un grande. Julián, buenas noches. Miguel, Anely, buenas noches, muchísimas gracias, de verdad, por tus palabras, créeme que cada que hablamos me deja sin palabras, me deja sin aliento, y efectivamente me siento muy contento, dije la canción, me siento muy feliz, y no es porque sea fin de semana, ¿verdad? Pero me siento contento, me siento feliz, porque como habías comentado, bueno, publiqué en mis redes sociales, hoy poco de publicar lo que me pasa y cuestiones así, pero estoy contento de verdad por esta nueva oportunidad que se me da. Yo siempre he dicho que cuando una puerta se te cierra, otra se te abre, ¿no? Y los tiempos de Dios, así como lo publiqué en mis redes sociales, los tiempos de Dios son perfectos, y las cosas o las circunstancias se van dando conforme tiene que ser, entonces agradecido con los socios, con el amigo Omar, con el ingeniero Víctor, por esta oportunidad de hacerme prácticamente de cargo de este lugar de espacios, salón y jardín, me ofrecen la gerencia, yo gustoso, por supuesto, acepté. ¿Y por qué me siento contento? Porque es otra faceta precisamente de mi campo laboral que voy a estar experimentando, en el cual pues obviamente el trato al cliente tiene que ver muchísimo, ¿no? El poder ofrecerles a todas las personas, a todas las familias, pues un espacio digno en donde ellos puedan pues realizar sus eventos. Sabemos que con esta pandemia que nos ha venido azotando desde hace poco más, año y medio, pues tenemos que ir adaptándonos nuevamente a esa nueva normalidad y a no tener miedo, pero sí a realizar nuestros eventos, a asistir a fiestas siempre y cuando sea con los cuidados pertinentes, y es lo que tratamos precisamente en espacios, ofrecerle ese lugar cómodo, amplio, la sana distancia, respetándola, por supuesto, creo que ya tuvieron la oportunidad de visitar todo el jardín, todo el salón. Tenemos diferentes áreas para que usted se sienta o pueda elegir precisamente dónde realizar sus eventos. Claro que sí, Julián, y hace un momento estábamos recorriendo todo el jardín, estábamos viendo las cuatro áreas que tenemos para todo el público, que nos está viendo para alguien que desea hacer su fiesta, ya sea a campo abierto, a medio abierto o techado, ¿no? Pero me gustaría que habláramos acerca de si vamos a tener alguna promoción en estos días, ya que mañana y pasado mañana vamos a tener una exposición aquí. Quiero que le comentes al público qué vamos a encontrar, cuáles son, yo siempre ya sabes, buscando qué le vamos a regalar al público para que se animen y vengan. Claro, mira, no te voy a decir cuánto, pero lo único que sí les puedo decir es que hoy por inauguración, para las personas que están aquí con nosotros, si hacen su contrato, la renta total de todo el salón, estamos hablando, por supuesto, del área climatizada, del jardín, de la parte techada, la parte del camping, que yo así le denominé, donde pueden hacer sus carnitas asadas. Si ustedes me contratan todo el salón, les voy a ofrecer un buen descuento, créanme, aún así su evento sea para noviembre, diciembre, enero, febrero, para cualquier mes del siguiente año, se le va a respetar, dando, por supuesto, el anticipo del 50% ya para tener la fecha asegurada. Creo que es una buena opción, ¿por qué? Porque, bueno, afortunadamente para nosotros, digo, no tenemos todavía fechas agendadas y eso es bueno, porque eso quiere decir que va a haber muchas familias que van a voltear a vernos y que a lo mejor están buscando una opción para realizar sus eventos, bueno, pues este es lo que le vamos a ofrecer, ¿no? Por inauguración estamos ofreciendo descuentos y el día de mañana, precisamente, que arrancamos con Expo Tu Espacio y miércoles y jueves, igual vamos a estar ofreciendo grandes descuentos. Comentarte, me voy a adelantar, a ver si no me regañan. Se acerca el Buen Fin y vamos a ofrecerles también, vamos a entrar al Buen Fin, pero nos vamos a adelantar, no nos vamos a esperar a que ellos inicien con el Buen Fin, que creo que es del 10 al 16, si no me recuerdo, o del 8 al 16. Nosotros vamos a empezar un poquito más antes para que todas las personas, por supuesto, aparten con tiempo este espacio que es para ustedes. Oye, excelente. Entonces, quiere decir que la promoción va a durar lo que viene siendo todo el 2022. Así es. Usted me contrata el día de hoy, da su anticipo y no hay ningún problema, se le respeta hasta el 2022. Obviamente, no quiera tampoco apartar y hacer su fiesta hasta el 2023, ¿verdad? Pero no, este sí, aparta su fecha el día de hoy y de verdad, con muchísimo gusto, se le va a respetar ese trato. Hay un contrato de por medio, todo va a estar sustentado para que no vayan a pensar de que hubo chanchullo o algo por el estilo, ¿no? Queremos, pues, que las familias tuxtepecanas se sientan lo más cómodamente posible en este espacio que es, creo, para todos ellos. Julián, me gustaría que nos dieras alguna red donde podamos nosotros encontrarlos, algún número de teléfono donde podamos cotizar los servicios de este salón. Bien, nos pueden encontrar a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Espacio Salón y Jardín. Ahí pueden checar, ya vamos a empezar a subir ese contenido de todo lo que vamos a tener, por supuesto, a partir del día de hoy, desde el corte de la historia inaugural y posteriormente Expo Tu Espacio. Y si lo prefiere, pueden mandarnos por ahí un mensajito, una llamadita al 287-146-4519. Ahí está. Bueno, pues, serán atendidos por nuestro buen amigo Julián. Te felicito porque definitivamente eso es una nueva faceta que vas a vivir y que yo estoy segura que lo vas a hacer muy bien. Y, bueno, pues, qué bueno que hayan confiado en ti. Agradecerle a Omar y al licenciado Víctor también, ¿verdad? Porque es una gran responsabilidad que yo creo que la vas a llevar a cabo. Te felicito nuevamente. Y, bueno, algo que quieras decirle al público, agradecerles, algún saludo a tu mamita que te está viendo por ahí. No, pues, agradecer a todas las personas que diariamente nos siguen y, por supuesto, siguen esta plataforma que es Mediavisión. De verdad, agradecerles. Y, bueno, invitarlos más que nada, ¿no? Volverles a hacer esa invitación a todas las personas. Vengan, visiten, no sé, algo muy importante. Estamos ubicados en Avenida Independencia, casi esquina con Riva Palacio, unos pasitos de lo que es el INE. Aquí vamos a estar, aquí estamos ubicados, más bien dicho, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y, posteriormente, de 5 a 8 de la noche. Entonces, no hay pretexto para decir es que no pude ir, no encontré abierto, porque eso va a ser una gran mentira. Vamos a estar, nuevamente, repito, de 9 a 2 y de 5 a 8 de la noche. Pues, ahí está, Julián, te agradezco el espacio. Vamos a seguir dando las vueltas, felicidades nuevamente. Y, pues, ahí están las indicaciones que nos acaba de dar Julián. Sin duda alguna, yo creo que está todo clarísimo. Vamos a preguntarles aquí a los invitados que esta noche se dieron cita a ver qué tal les pareció el espacio, porque, ay, están comiendo. Porque la verdad es un lugar que está magnífico. Hola, amigo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me regalas tu nombre? Claro, Carlos. Carlos, ¿qué te pareció Espacios? Es un buen lugar, muy cómodo, bonitas instalaciones, todo bien. ¿Por qué lo recomiendas? Porque es un lugar céntrico, un lugar de fácil acceso y cómodo para cualquier tipo de evento. ¿Y ya tienes lista la próxima fiesta aquí en Espacios? Tengo ahí uno que otro plan, veamos si se concreta. Perfecto. Bueno, pues, espero que nos invites para que nosotros podamos ser, pues, testigos de esta fiesta. Esperemos que seas el primero en hacer la fiesta aquí en Espacios, obviamente, y que nos inviten nosotros, ¿verdad? ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien? Sí, un saludo a mi familia, que seguramente lo estará escuchando. ¿Tuccepe? Sí, sí, tuccepe. Ahí está, bueno, pues, gracias. Los dejamos en lo suyo. Bueno, pues, así como ellos, hay muchas personas que ya se dieron cita aquí con nosotros en Espacios, pero vamos a ir allá afuera porque allá afuera tenemos a más personalidades que, bueno, también nos van a estar hablando acerca de lo que están viendo, están viviendo en este lugar. Mira, estuvimos viendo por ahí también a Belino Roque, a Renato Conde, que también, pues, van a estar en esta expo en estos días, por ahí si ustedes necesitan el maquillaje de alguna quinceañera, de alguna novia, bueno, pues, ellos también van a estar mañana. También va a estar Ráfaga Producciones, ellos también van a estar en esta expo el día de mañana. Producciones 40, que sin duda alguna ha sido el sonido del momento. Ellos también van a estar en esta expo y ustedes tienen que venir porque tienen que aprovechar las ofertas y escucharon todo el año del dos mil veintidós, pues, ellos van a estar respetando esas ofertas. Este es el área techada donde vamos a tener más o menos un auge de ciento cincuenta personas. Imagínense, diez mesas, no es cierto, son quince mesas de diez personas caben aquí exactamente. Y miren, les hablaba yo de este trabajo. Si ustedes quieren una fiesta muy bonita, miren, aquí van a poder encontrar, todo eso lo van a poder encontrar en esta expo y les van a hacer descuentos. Si ustedes quieren una losa muy bonita, una copa muy coqueta, unos tenedores muy bonitos, todo eso lo van a poder encontrar. También en cuestión de arreglos, fiestísima, les decía yo, que miren, también se luce aquí con nosotros y tiene espacios y mesitas para los niños. Eso también lo van a hacer. Si ustedes tienen alguna fiesta infantil, no nada más, van a poder encontrar mesas para adultos. También mesas para los niños, para los más peques de la familia, para que todos estén cómodos aquí en su fiesta. Y de alguien que vamos a hablar que también va a estar en esta expo es de nuestro buen amigo Jairo, Jairo Márquez, que esperemos lo podamos entrevistar en algún momento. Por aquí se viene acercando para que nos diga acerca de qué promociones va a tener pues a lo largo de esta expo. Jairo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues aquí muy contentos, gracias por venir acompañándonos en esta gran inauguración del salón Jardín Espacios. Las personas que nos están viendo, bueno, yo creo que muchos ya conocen a Jairo, Jairo Márquez el violinista, pero para otras personas que a lo mejor no sepan, bueno, pues se los presento, aquí está. Me gustaría que le hablaras al público acerca de los servicios que tú prestas. Ah, claro que sí, bueno, contamos con una amplia gama de servicios, desde lo que es un evento petit, como es una cena romántica, una pedida de mano, el servicio de musicalización para ceremonias religiosas, también lo que es el servicio de solistas, para lo que es la recepción y banqueta en salón, así es. Cuéntame, ¿tú también vas a tener descuentos durante esta expo? Así es, tienen que aprovechar estos dos días para que conozcan los servicios y aprovechen los descuentos que tendremos en esta semana. Jairo, aprovechando de una vez, dinos tus redes sociales y cómo te podemos encontrar, cómo podemos cotizar contigo. Ah, claro que sí, con mucho gusto me pueden contactar a través de redes sociales en Facebook, Instagram, como Jairo Márquez, el violinista, o en nuestra cuenta Coctel, Música Eventos, o al número de WhatsApp 287-104-9253. Jairo, muchísimas gracias por el espacio y bueno, la invitación es para que ustedes vengan mañana miércoles y jueves, para que ustedes por aquí vengan a deleitar un poco de la música de nuestro querido amigo Jairo, que sin duda alguna es un talento totalmente tuxtepecano y por aquí vemos reflejado un poquito del trabajo que él ha tenido a lo largo de esta trayectoria. Mucho éxito y esperemos que tengas muchas contrataciones. Gracias. Bueno, vamos de aquel lado. Gracias. Vamos de aquel lado porque de este lado tenemos lo que hablábamos hace un momento a fiestísima. Bueno, si ustedes quieren tener un evento y no tienen ni idea de cómo adornar, bueno, para eso tenemos a nuestra querida amiga Lizania Valderas, ¿verdad? Buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Bien, bien, hola, buenas noches. Te veo muy contenta. Así es, estamos muy contentos de estar en esta expo. Veo que espacios ha puesto contentos, yo creo que a muchas, a muchas personas, a muchos, a mucho comercio local de aquí de Suxtepec, que sin duda alguna, creo que ha tenido como que un alto y bajo con esta pandemia y es momento de ir reactivando la economía, de ir reactivando este comercio que pues bajó bastante, no me puedes dejar mentir, ¿no? Y me da mucho gusto, me da mucho gusto ver a personas jóvenes emprendedoras como tú Lizania, la verdad es que ella y sus hermanos han hecho maravillas aquí en Suxtepec, ustedes ya los conocen, yo creo que ya no necesitan presentación. Lizania, cuéntame qué va a tener fiestísima a lo largo de esta expo. Claro que sí, vamos a tener grandes descuentos, está hasta del 30, 50% de descuento y bueno, los esperamos a todos aquí. Claro que sí, recuerden que vamos a estar en un horario de 11 de la mañana hasta... Las 9 de la noche, creo si, no, mal me equivoco, algo así. Ok, ¿qué ofrece fiestísima a todo el público que nos está viendo? Claro que sí, tenemos regalos, hacemos regalos, hacemos globos londinense, decoración, mesa de dulce, nos basamos en todo lo que es lo infantil. Lizania, algunas redes sociales que tengan ustedes para contactarlos, para ver el trabajo que ustedes han realizado a lo largo de esta trayectoria, que la verdad la he visto que ha tomado cursos y que ha ido, híjole, a muchos lugares, yo me enamoro de ver todo el trabajo que hace Lizania, pero sí me gustaría que nos mencionaras sus redes sociales y algún número para hacerte pues alguna cotización. Claro que sí, nos encuentran en Facebook como fiestísima, en Instagram como fiestísima y nos pueden contactar al dos ochenta y siete ciento sesenta y tres setenta y cinco trece. Lizania, fuera de Tuxepic ¿ustedes han tenido que ir a adornar alguna fiesta? Claro que sí, hemos ido a Tres Valles, Cozamaluapan, Jalapa de Díaz y próximamente Veracruz. Ahí está, entonces si usted nos ve en Puebla, en Cuchitán, en Oaxaca, no sé, en Chiapas a lo mejor ¿sería bueno? ¿Ustedes van? Claro que sí, así es. Bueno, pues ahí está, nuevamente yo los invito, Lizania, muchísimas gracias, gracias por el tiempo y por el espacio, nos vemos en esta expo, muchísima suerte y que salgan muchos contratos más. Muchísimas gracias, bonita noche. Pues ahí está la invitación para que ustedes vengan este miércoles y este jueves, para que ustedes quieran tener una fiesta muy bonita, bueno pues miren, el adorno perfecto lo van a encontrar aquí con fiestísima, hace unos días estuvimos luciendo un arreglo floral que nos hicieron llegar para el aniversario de que show y bueno pues ellos fueron los responsables de hacer lucir nuestra mesita de una manera bastante elegante, sencillamente elegante y bueno pues ha llegado el momento yo creo que ya de irnos despidiendo también de esta transmisión mientras, miren, les voy a, enfoca de aquí el lado, mira, el lado de, el área del jardín, quiero que vean el área del jardín, ahora imagínense esta área con sus mesas, con sus adornos, con sus luces, con todos sus invitados, esta área es estupenda, es la mejor opción que ustedes tienen para hacer sus fiestas, para realizar sus bodas, sus bautizos, sus 15 años, si ustedes necesitan a lo mejor luz, sonido e iluminación, lo van a poder encontrar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentra Lick? Bien, 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 gracias a Dios. ¿Qué le pareció este nuevo concepto de espacios? Fíjate que por la normativa que estamos viviendo, tiene muy buen diseño en sus espacios, porque ya estuvimos aquí trabajando, de hecho, aquí trabajamos haciendo algunos trabajos de acabados, y sí, es un salón muy bueno para la época sanitaria que estamos viviendo. Claro, pues ahí está, alguien que yo creo que tiene un buen ojo nos lo recomienda, y bueno, pues algún mensaje que le quiera dedicar al buen Omar Díaz. El éxito para mi hermano, le digo amigo, él lo sabe bien, a Víctor también, son amigos, y les deseamos como tus tepecanos que esta inversión que hicieron dé muchos frutos, porque también generamos empleos cuando se abren este tipo de espacios de diversión, como lo dijo el presidente, por cierto. Claro, bueno, pues le agradezco el espacio, y algún saludo que quiera mandar por ahí a la vecina. Saludos a los vecinos, los vecinos de ahí del Trigal, del Dorado, vecina, sí, y a invitar a la gente que nos ve en tu espacio, que se acerquen, que van a estar abiertas las puertas para que sea visitado y vista las instalaciones, ¿verdad? que dicen que del ojo nace el amor, ¿verdad? O el gusto, ¿verdad? Pero sí que lo visiten y se me hace que tiene lo que necesitan muchas actividades que se pueden hacer de mucho tipo. Claro, bueno, pues le agradezco, bonita noche, nos estamos viendo y vamos a ver, vamos a hablar un poquito de cómo crece este sueño que no sé si ustedes recuerden, este era un lugar no totalmente baldío porque no, yo recuerdo que anteriormente aquí era una pequeña bodega donde se guardaban los vehículos de publicidad del señor Omar y entonces crece este sueño pero yo creo que él nos puede hablar acerca de esto, a ver si nos regala un momento. Omar, buenas noches, ya te vine a interrumpir. Omar, buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿feliz, contento, emocionado? Muy bien, muy contento, muy emocionado, definitivamente pues realizado un sueño, un proyecto que traía ya varios años y que hoy gracias a Dios pues ya lo hemos hecho realidad. No estamos al 100 porque obviamente nos falta mucho pero ya arrancamos y que es lo importante poco a poco vamos a ir cubriendo las demás necesidades que tiene toda la persona que quiera hacer un evento, una fiesta pero yo creo que ya arrancamos, ese es el tema. ¿Cómo nace este sueño de espacios? Mira, como sabes nosotros nos dedicamos al tema de lo que es medios, publicidad y pues estamos inmiscuidos en los eventos y este tema siempre lo vimos porque bueno esta es una propiedad que aquí creció mi mamá, aquí creció mi abuelo, mi bisabuelo pues prácticamente era de ellos esta es una propiedad que al final de cuentas es de mi familia y que gracias a Dios pues hoy me toca a mí poderla explotar y pues teníamos este espacio realmente perdido y dijimos bueno, es un espacio que podemos rescatar y pues nos dimos a la tarea de emprender junto con mi socio y organizar este tema para que tuvieras obviamente todas las necesidades cubiertas, ¿no? todos cubrimos el tema de estacionamiento el tema de este área para discapacitados salón climatizado baños igual con acceso para nuestros amigos de silla de ruedas el área de al aire libre su barra y bueno un jardín bastante amplio donde le caben un promedio con sana distancia y cómodamente entre 800 y 900 personas dependiendo el tamaño de la pista que quiera el cliente, ¿no? Claro, hace un momento estaba yo recordando y lo dije ante las cámaras recuerdo que este lugar era se podría decir que una bodega, ¿no? una bodega donde tú guardabas tus vehículos sí, claro carnavales y todo esto y creo que un tallercito por ahí, ¿no? Tenemos el taller donde te subiste unas bicicletas que le fabricamos a un cliente político ¿no? y este sí, este era nuestro taller aquí era mi bodega ese salón realmente ahí eran las bodegas ahí estaba la bodega el taller esa era una bodeguita de trabajo nada más y todo esto era terreno perdido ¿no? entonces la nueva normalidad nos exige día con día pues que los espacios tienen que estar abiertos y yo hasta ahorita no he encontrado un espacio tan grande en el casco urbano que te permita meter carros que te permita atender a nuestros amigos con silla de ruedas y por supuesto con sana distancia para meter 300, 500, 600 900 personas ¿no? entonces gracias a mi familia gracias a mi abuelo en paz descanse hoy cumplimos un sueño porque bueno esto al final de cuentas forma parte de un proyecto de vida en el que también mi madre en un momento ha dado lo que hizo ¿no? es por ello que lo creamos claro y sin causar controversia yo quiero que tú me digas Omar ¿qué hace diferente? ¿qué hace especial? ¿qué hace novedoso? espacios a otros lugares bueno mira fue un estudio que una tareita que me di y realmente en materia de primero que nada la salud realmente por eso lleva el nombre de espacios porque es son 2500 metros cuadrados ¿no? tenemos un espacio para 900 personas cómodamente sentadas en sus sillas en sus mesas su pista de baile y todo y con sana distancia eso es la parte que hace la diferencia entre mis demás amigos porque son mis amigos los dueños de otros salones y te soy franco ellos mismos fueron los que me enseñaron y me dijeron tienes el espacio adelante hay que hacerlo ¿no? porque la fecha se vende una vez y luego te quedas sin la fecha porque te la ganaron entonces dijimos bueno pues vamos a hacerlo vamos a aprenderle pero sobre todo ¿sabes qué? apostarle a que nuestro Tuxtepec sigue dándonos de comer esa es la parte más más importante y gracias a Dios bueno pues hoy hoy lo validamos de esa manera y ¿qué diferencia? bueno pues la mayoría no tiene estacionamiento nosotros sí tenemos estacionamiento la mayoría no colinda su área climatizada con su área de jardín y estacionamiento nosotros sí contamos con el espacio ¿qué otra diferencia? bueno mira por allá hay un icono que dice iFree ese internet que estamos teniendo con nuestro amigo Rafael Núñez un amigo y socio comercial mío de toda la vida junto con su hermano también Roberto Núñez se instaló en este en esta en este inmueble y aquí puedes encontrar una señal completamente gratuita con todos los megas para que te estés conectada en tiempo real y por supuesto puedas llegar a tener la cobertura y la conectividad que en un momento dado puedas necesitar necesitar para tu evento para realizar tu transmisión en vivo ¿qué es lo que pasa luego? vienen los 15 años la boda y quieres transmitir y no hay internet o déjate que no haya no hay señal ¿no? ese es un problema y es un problema que nos acoge a todos en varios lugares eso es lo que que buscamos y sin ningún problema te conectas gratuitamente 24 7 aquí lo vamos a tener ¿sí? ahí está Omar pues perfecto me da muchísimo gusto que crezcas siempre ha sido yo conozco a Omar por una persona muy trabajadora a ti y a tu familia a tus hijos una familia muy trabajadora y me da mucho gusto el emprendimiento de este nuevo negocio te deseamos en nombre de toda la plataforma de media visión el mayor de los éxitos y esperemos que pues seamos invitados nuevamente a lo mejor bueno estamos invitados a la expo ¿verdad? pero pues posteriormente alguna fiesta para ver pues cómo va cómo va detallando todo esto cómo va creciendo también que nos compartas a lo mejor algunas imágenes y agradecerte por supuesto el espacio que nos brindaste para esta pequeña entrevista gracias Nelly gracias un placer tenerte por acá en esta hora nueva etapa me da mucho gusto gracias ahí está bueno Omar muchísimas gracias ahí están las palabras de nuestro buen amigo Omar Díaz y bueno pues yo creo que ha llegado el momento de ahora sí decirle adiós a esta transmisión sin antes comentarles nuevamente que nos ubicamos en la avenida Independencia entre el boulevard Benito Juárez y Rivapalacios a unos cuantos metros de lo que viene siendo el INE y bueno pues aquí están estas amplias instalaciones que como bien lo hemos repetido después de esta pandemia pues yo creo que venir a una fiesta con un espacio abierto pues yo creo que es lo más recomendable me voy a despedir con estas imágenes quiero que ustedes chequen esta entrada tan bonita que tenemos aquí en espacios donde ustedes recuerden que pueden hacer realidad su sueño de una fiesta una boda unos 15 años unos bautizos o a lo mejor una por ahí una no sé una convivencia empresarial pues tenemos el área climatizada yo me despido fue un gusto estar con todos ustedes presentarles este nuevo espacio creado pensando para pensado para ustedes creado para ustedes yo soy Nelly Moca buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.